Música Comandar, esta noche te llevaste la lucha, Antony Angelo, ¿cómo te sientes? Me siento maravillosamente bien, me llevé la victoria ante un gran rival. Muy buen rudo, que es muy recho, es muy duro, y lo había estudiado un poco, pero él no contaba con mis estudios, no contaba con mis movimientos, y creo que eso fue fundamental para llevarme la victoria el día de hoy. ¿Cómo viste el recibimiento de la gente? Al principio, pues, ya había tenido mi aparición hace mucho, pero hoy que me volvieron a ver, me llamó mucho la atención que después de mucho tiempo que no me habían visto, había mucha gente que me reconoció, y me saludaba desde las gradas, desde el área de Rinsay, y eso me motivó mucho, subí con más energía, y a ellos les dedico todo este triunfo, y creo que con el trabajo que hice finalmente, con ese último resultado, creo que la gente se quedó muy contenta. Gracias. 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 Gracias.